Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. No sé cuántos sois o no sois, porque no se ve nada con la luz esta así que te deja ciego. Pero los que estáis, pues muchas gracias. Yo soy Sara Alvarellos, trabajo en Everis y además soy fundadora de Mujeres Tech, que es una asociación que fomenta la presencia de mujeres en el ámbito de la tecnología y el sector digital. Últimamente así lo más relevante que hemos hecho ha sido asesorar a nuestro gobierno, tanto el anterior como a este, en la publicación del libro blanco de la mujer en el sector tecnológico y digital y también somos asesores en otros entornos de gobierno sobre estos temas. El objetivo de hoy es que conozcáis a estas lideresas en el ámbito de la tecnología. Me ha dicho mi marido esta mañana que somos las primeras mujeres que subimos al escenario hoy. Pues nada, la próxima vez la organización que me mande un mensajito y les sugiero otras mujeres panelistas para los ámbitos de expertise, que todo el que quiera organizar conferencias existen mujeres en tecnología, que me escriba por LinkedIn y les sugerimos perfiles. ¿Verdad, Cris? Está aquí mi compañera Cris también de Tiger, fundadora de Mujeres Tech, si luego os queréis acercar y comentar cualquier cosa. Entonces, empezamos. Bueno, voy a presentar así brevemente. Mónica Villas tiene una trayectoria de más de 25 años en el mundo IT. De hecho, esta mañana estaba yo con Cristina Márquez de Recruiting de IBM que me ha dicho que... ¡Saludos de su parte! Una trayectoria impresionante que ahora nos contará. Tenemos también a Tomasa Rodrigo, economista de formación, pero trabajando en el Big Data y de las primeras personas en trabajar en Big Data probablemente en BBVA, que es un banco digital de referencia... Vamos, para mí, una referencia clara. Y también tenemos a Roya Chang, que es ingeniera y emprendedora, aparte de una carrera en el mundo del desarrollo y diferentes roles en el sector, que nos contarán. Entonces, tenemos solo 40 minutos y hemos preparado dos, tres preguntas que voy a ir haciendo a las ponentes para que nos compartan un poco sobre su trayectoria y también de cómo ven el futuro del sector. Tenéis como tres o cuatro minutos por preguntas, si queremos ver todas las preguntas, y bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? y también para dejar espacio al público. Entonces, la primera pregunta es un poco sobre vuestra carrera. Vamos a seguir el orden, siguiendo la sugerencia. Pues un poco, si imaginasteis en algún momento que ibais a estar trabajando en el ámbito en el que estáis o con la función que tenéis ahora, ¿no? Si esto, pues cuando empezasteis la universidad hace X años, no insistís, bueno, pues yo ya me estaba viendo en una gran compañía o haciendo una trayectoria en una gran compañía o emprendiendo un poco en esa línea y con esa retrospectiva, ¿dónde habéis aprendido más de toda vuestra trayectoria? Que nos sirva así de introducción, presentación. Empezamos por orden. Bueno, buenos días, buenas tardes casi a todos, para los que no, para las que ya habéis comido. Bueno, ¿dónde pensaba yo estar? Pues yo creo que no pensaba estar aquí, pero no me remitó a la universidad, yo creo que me remitó al colegio. En el colegio me apasionaban las matemáticas y todo fue gracias a un profesor. Y bueno, también en casa. Mis padres no tienen estudios tecnológicos, pero me compró el primer Spectrum, aquel que había. Ya estoy dándoos una idea de la edad que tengo. Y los que no conozcan el Spectrum es que son bastante más jóvenes. Y bueno, pues a partir de ahí siempre he tenido una pasión por dos cosas, por la educación y por la tecnología. Pues la vida me llevó a estudiar Ingeniería Industrial. Podía haber hecho Matemáticas, Informática o cualquier eso. Trabajé como Ingeniería Industrial, lo que se dice ingeniera, muy poco tiempo, en una empresa diseñando trenes. Y luego ya toda mi carrera profesional he estado en IBM. Hasta hace poco que, bueno, pues dejé IBM en enero para emprender. Yo creo que una vida no tienes suficiente para hacer todo lo que quieres y entonces pues hay que partir y cambiar y hacer otras cosas. Entonces, ¿dónde he aprendido más? Pues lógicamente los 24 años que he pasado en IBM, pues primero entré como técnico, luego empecé a dirigir equipos, luego fui a un puesto internacional y luego acabé en el comité de dirección, así como resuado. Y entonces yo creo que he aprendido, he estado siempre aprendiendo, me encanta la tecnología. En los primeros años aprendí mucho, estaba en la parte de preventa, entender lo que los clientes necesitan, a escuchar y a intentar poner alrededor de ellos la solución a problemas. Como decía, mi familia no son tecnólogos, pero han trabajado mucho con el cliente, tienen restaurante. Con lo cual la orientación al cliente yo creo que me venía ya de pequeña. Luego, en la parte que más aprendí, otra parte que más aprendí en mi carrera fue dirigiendo equipos. Cuando empiezas a dirigir gente, a mí me gusta mucho trabajar con gente, me gusta mucho trabajar con equipos, pues yo creo que aprendes muchísimas cosas. Bueno, todavía sigo aprendiendo. O sea, al final, cómo motivarles, cómo sacar lo mejor de cada persona, cómo poner enfrente del cliente el que tú realmente crees que ves tan enfrente del cliente, porque hay gente que sabe enamorar mejor, hay gente que sabe hacer determinación de problemas mejor. Y bueno, pues ahí fue un gran aprendizaje. El otro fue en la carrera internacional. Pues imaginaos hablando, yo trabajaba aquí con clientes españoles, me fui a un mundo internacional, conocí clientes europeos, que todos decimos, no, en Europa todos somos iguales. De eso nada. Cada uno tenemos nuestra, somos más parecidos quizá, pero cada uno tenemos nuestra cultura y todo lo que impacta eso a la tecnología. Y aprendí mucho de eso, aprendí mucho también de los headquarters de IBM, porque entonces te empiezas a relacionar con los headquarters directamente y empiezas a entender muchas cosas que no entiendes cuando estás en el field o más relacionado con los clientes. Y eso te da una buena visión, eso me dio la capacidad de tener otra visión. Y bueno, pues yo creo que esos han sido mis mayores aprendizajes, el cambiar desde mi puesto europeo la forma de educar. Siempre dentro de IBM, aunque he hecho mucha parte de cliente, mucha parte de preventa, siempre está muy focalizada. Y ahora la parte de la que llevo en inmune o en que estoy trabajando con ellos, me apasiona la manera de educar, con lo cual, bueno, pues trabajo con ellos pues una manera distinta de educar. Eso lo vemos. Sí, lo he conocido hace poco por Ana Plaza, que vino a presentarnoslo a Everest, la iniciativa. ¿Y tu rol en inmune entonces ahora mismo? Bueno, yo conocí nada más salir, nada más terminar en IBM o decidir que quería hacer otras cosas distintas, pues yo también quería descansar un poco después de 24 años, pero no me va en el carácter de veces. Me encontré por casualidad a Juan Riva, amigo de un amigo que es el CEO de Mune, y me apasionó el proyecto, me apasionó el reto de enseñar de otra manera, porque pienso que hay que ir cambiando las maneras de enseñar, porque tenemos que aprender como cuando somos niños, porque ahora mismo nos pasamos el día aprendiendo y hay que hacerlo de otra manera, en base a retos, en base a mezclar tecnología con humanidades, no solo son las capacidades tecnológicas, sino las sociales, y nada, me engancho el proyecto y ahora dirijo uno de los bootcamps de inteligencia artificial. Y de descansar nada, ¿no? Bueno, un poco también, hombre, cuando también he descansado, he hecho cosas distintas, ahora tienes, pues, trabajo mucho más con startup, doy clases en otros sitios, pero sí, he descansado, sí. También descansas, no tanto como pensaba, pero sí. Bueno, pues, muy interesante, Mónica, muchas gracias. Vamos a Tomasa. Muy bien, pues, nada, muchas gracias por invitarme a este panel y poder compartir experiencias con estas compañeras. Yo llevo trabajando en BVA Research seis años y medio, me he mantenido dentro del ámbito donde he estudiado, yo soy economista de formación, como bien destacaba Sara, y me he dedicado precisamente al análisis económico dentro del servicio de estudios de BVA. Lo que sí ha cambiado, yo creo que significativamente a lo largo del tiempo, ha sido mi rol y la aproximación a la hora de trabajar con datos, que ha ido muy de la mano de esta nueva transformación digital que estamos viviendo y hemos vivido en los últimos años. Actualmente, como sabemos, disponemos de ingentes cantidades de información que no tenemos previamente y esto ha venido acompañado de un nuevo desarrollo de cómo gestionamos todas estas grandes cantidades de información, cómo la almacenamos y cómo las preprocesamos. Ello ha requerido adquirir nuevas habilidades que en un principio, cuando yo estaba estudiando economía, no me planteaba porque ni siquiera se comentaban o existían, pero es verdad que hoy día se han convertido en una habilidad más que necesitamos tener dentro del mercado de trabajo. Igual que nos exigen el inglés, pues nos van a exigir tener esas habilidades técnicas para trabajar con estas cantidades de información que sin duda son un activo fundamental para el análisis, para la empresa. Yo creo que no escuchamos de nuevo si decimos que el dato se ha convertido en el nuevo petróleo del siglo XXI, algo que estamos bastante habituados a escuchar y realmente es así por las oportunidades que nos ofrece, dentro de la empresa para eficientar procesos, para generar mayores beneficios, para afianzar y conseguir nuevos clientes. Con lo cual, este giro, este nuevo paradigma en el que nos encontramos, donde el dato se ha convertido en el centro del universo, se ha visto plasmado en mi evolución profesional y yo creo que en la de la mayoría de las personas que estamos hoy aquí, si no de manera directa, de manera indirecta. Una de las cosas que he aprendido trabajando con toda esta gran cantidad de información y en este mundo de la tecnología, es que tiene que ir acompañado de una buena visión estratégica o una visión de negocio. Porque muchas veces nos olvidamos, pensamos en estos nuevos perfiles que han surgido utilizando esta información y nos olvidamos de la importancia de guiar bien esa información, que sin duda va a ser la combinación que te lleva al éxito. Decía que el dato, hablamos de que el dato puede ser el nuevo petróleo del siglo XXI, pero no la gasolina. Es decir, si eso no viene acompañado con una buena aproximación de negocio, nunca vamos a llegar a tener una visión estratégica exitosa. Con lo cual, yo creo que destacaría eso un poco de la experiencia profesional. Y bueno, y eso, el respeto a si me esperaba estar hoy aquí dentro de este ámbito, pues yo creo que no, pero como tampoco nos vamos a imaginar lo que nos vamos a encontrar dentro de cinco de año. Y la parte de formación un poco, ¿no? Dentro también de la compañía, ¿cómo os han ayudado? ¿Cómo has, o sea, bueno, he visto un poco el LinkedIn, ¿no? Que también tú misma te apuntaste a másters diferentes, pero no había nada, ¿no? O sea, no había másters de Big Data cuando tú empezaste a hacer todo esto. Pues sí, la verdad que mi experiencia trabajando con estos datos vino precisamente por la necesidad de negocio. Estábamos viendo que dentro del análisis geopolítico cada vez tenía más implicaciones dentro de la economía, las interconexiones de todo lo que pasa a nivel geopolítico, social, político, sí que tiene un impacto real en economía, sobre todo en países emergentes, y veíamos de que no teníamos cómo cuantificar estas tendencias para realmente introducirlas dentro de un modelo económico y poder ver cómo iban a evolucionar o qué impacto iban a tener en las distintas economías donde el banco estaba interesado. Con lo cual, fue la necesidad lo que nos llevó a meternos en este nuevo mundo. Vimos cómo, utilizando fuentes de información alternativa, pues podíamos monitorizar esas tendencias y precisamente, pues, eso nos llevó a aumentar nuestra curiosidad y nuestra necesidad de meternos en este campo, meternos en información. también quiero destacar que he tenido la suerte que dentro de BVA se ha puesto mucho énfasis en esta transformación digital y en la formación de sus empleados para poder llevarla a cabo. En ese sentido, pues, he podido tener la suerte de realizar un máster impartido por IBM en ciencia de datos, en text mining, para poder sacar valor de esta información que tan valiosa resultaba para nosotros para negocios, pero que tenía que ir acompañada realmente de todas esas técnicas o habilidades para sacar valor de ella. Revolvemos un poco al tema de la formación. Aquí va a ser recurrente en la conversación. Muchas gracias, Tomás. Bueno, Roya, cuéntanos. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Roya. Lo primero es decir que soy española, de Móstoles en concreto. Aunque mis padres son de origen asiático, como muy bien se puede ver. Yo, la verdad, es que no tenía ni idea de qué fuera a emprender de mayor. De hecho, siempre he sido bastante trabajar para cuenta ajena, pero a veces la vida te lleva donde no te imaginas. De pequeña, la verdad, es que yo soñaba con ser inventora, pero bueno, como niña, yo me imaginaba un rollo trabajar en una especie de Charlie en la fábrica de chocolate, algo así, en un parque de atracciones, inventando juguetes. Era mi mayor sueño, ¿no? Vivir rodeada de juguetes. Y luego, pues en el instituto me enganché a hacer páginas web. También siempre tuve muchísima vocación social, no tenía ni idea de lo que iba a hacer ni de lo que iba a estudiar, pero sí tenía claro que hiciera lo que hiciera, quería poner mi granito de arena en el mundo y hacer algo, ¿no? Y, bueno, cuando estaba en el instituto, ya he comentado, soy española, pero mis padres no. Entonces, me encontré una gran oposición cuando les comenté que quería estudiar ingeniería informática. Realmente, con 17 años tampoco lo tenía muy claro, simplemente, pues me gusta trastear con los ordenadores, me parecía muy divertido todas las posibilidades que había, ¿no? de poder crear lo que imaginases desde casa, porque a lo mejor otra especialidad de ciencias, pues necesitas un laboratorio, un equipo, pero lo bueno de la informática es que cada uno desde casa, pues puede ponerse, ¿no?, a crear. Y era eso lo que me enganchó. Y, bueno, pese a encontrar esa oposición en mis padres, decidí aventurarme en ello. Tuve que trabajar y estudiar a la vez en mi etapa universitaria de muchísimas cosas diferentes desde profesora de chino, traductor e intérprete para la Policía Nacional, que fue algo que me hizo crecer mucho y madurar, estilista, fotógrafa, yo creo que, no sé, lo que hubiera, pues lo cogía, ¿no? Y mi primera parada al acabar los estudios fue Microsoft, era la responsable de las universidades y de los programas académicos y todo el tema de talento joven y demás y ahí fue cuando descubrí lo chulo y lo apasionante que era enseñar a estudiantes el mundo de la programación y el mundo de la creación tecnológica. Allí también conocí el evento La Hora del Código, era un evento internacional que venía de Estados Unidos y, bueno, me animé un poquito a impulsarlo y a traerlo aquí en España y hoy en día es el mayor evento de la historia por número de participantes y la verdad es que es todo un hito y increíble, ¿no? que un evento mundial en España pues triunfe y pase a los análisis de la historia. Después estuve en BQ como jefa de producto en I+.D. En concreto, estaba liderando el área de Internet de las cosas, que es ese concepto tan famoso hoy en día de hasta las lavadoras conectadas a Internet y allí la verdad es que cambié bastante de rol porque en Microsoft era un trabajo más en preventa, marketing, marketing técnico, pero más de cara, ¿no? al cliente, al público, a gestión, ¿no? de grandes audiencias. Era la primera vez en mi vida que me subió a un escenario a hablar a miles de personas y eso con 24 años es algo que te marca. También hice, cumplí en Microsoft, uno de mis sueños que fue ir al campus de Microsoft en Seattle. De hecho, recuerdo que cuando recibí el email con la invitación se me saltaron las lágrimas porque como chica joven, ¿no? que acaba de terminar la universidad, el poder ir a Seattle era uno de los mayores hitos de mi vida. Y, bueno, en BQ pues fue todo lo contrario. Trabajaba más en laboratorio, en la parte más de desarrollo y concepción de producto. Era un trabajo muchísimo más técnico y la verdad es que me encantó porque poder, ¿no?, desde convertir una idea a luego un producto y lanzarlo al mercado es algo, un proceso muy largo, muy complejo y fascinante, la verdad. Y, bueno, con 26 años en plena crisis existencial, yo creo que soy muy milenial, la verdad, estoy todo el día, ¿no?, de crisis existenciales. La verdad. Si tenéis conocidos de mi edad pues lo notaréis, ¿no? Entonces vas dando tumbos por la vida y, bueno, reflexioné y dije, soy joven, lo que más me gusta del mundo es la tecnología, pero también siempre con esa intención, esa vocación social y como ya había dado mis primeros pasos en el mundo de la educación, pues decidí lanzarme a montar mi propia startup, que es Fleshbot, de robótica educativa, electrónica y programación y como emprendedora que empezó en mi casa, la verdad, en mi habitación secundaria que ya es como una especie de trastero, despacho y muchas cosas. Ya tengo oficina, ¿eh?, evolucionado, pero empecé en mi casa. Entonces, empecé desde, pues, hacía de todo, ¿no?, desde la chica del café a aprender todo el tema de ventas comercial, que no tenía ni idea porque mi formación era técnica, marketing digital, diseño gráfico, también me he puesto a aprender a dibujar y a maquetar porque, bueno, pues, todos los comienzos son así y sobre todo siempre intentando seguir innovando, seguir formando en tecnología para no perderlo de foco. Llevo tres años en mi aventura y hoy en día estoy súper orgullosa y súper contenta. Es muy duro, pero, bueno, es una gran satisfacción, la verdad, ver tus sueños hechos realidad, ver cómo, bueno, intento o no, intentamos desde Fleshbot ayudar a los colegios y a los profesores de España a implementar la tecnología a niveles tan pequeñitos desde primaria o incluso infantil, o sea, niños de cinco o seis años haciendo robots, imaginaros lo que está por venir, ¿no? Y es súper apasionante, hemos ganado varios premios en Simo Educación, colaboramos con diferentes entidades como la Cruz Roja, Proyecto Inspira de la Universidad de Deusto, Fundación Esplay, colaboramos también con la UDIMA en el Máster de Tecnología Educativa y, bueno, la verdad es que son tantas cosas las que hacemos hoy en día que no terminaría de enumerarlas, pero, bueno, el resumen es que no, no tenía ni idea, la verdad, de pequeña de que iba a acabar siendo medio empresaria, medio tecnóloga, pero hoy en día no lo cambiaría por nada porque es muy apasionante, es muy bonito ver cómo los niños aprenden tecnología, les gusta la tecnología, comprenden la importancia de la tecnología y lo más bonito que me ha pasado es acabar un taller, acabar una charla, que los niños se me acerquen a darme un abrazo, que me den un dibujo de las niñas, las chicas también son ingenieras, que chicos un poquito más mayores con 17, 18 años me digan, pues mira, hace años estuviste en mi cole o en mi cole trabajamos tus materiales y mira, me ha animado, me ha gustado, me he sumado al carro de la ingeniería, voy a estudiar una ingeniería, aconsejame, yo creo que la sonrisa de un niño es lo que no tiene precio y es lo que más alegría me da en mi día a día. Muchas gracias Roya, yo creo que puede que tenga que ver con esa oposición que encontraste en tus padres a lo mejor o sorpresa de esto es muy raro de la tecnología porque nuestra hija se quiere dedicar a esto, ¿no? El que hayas decidido venga, pues vamos a hacer que sea accesible al mayor número de personas posibles, al mayor número de familias. Sí, yo creo que sí porque, bueno, aparte del tema generacional que es uno de los mayores retos que tenemos hoy en día porque hasta mi generación, los millennials, hemos vivido esa transición del mundo analógico al mundo digital, pero los niños que han nacido ya en el pleno milenio, los chicos que están ahora en los colegios son totalmente digitales y es todo un reto, ¿no?, para los adultos educarles en ese nuevo ámbito. De hecho, primero nos tenemos que educar nosotros, nos tenemos que poner las pilas, los mayores y luego además transmitirlo, ¿no?, a las siguientes generaciones. Y sí, efectivamente, yo creo que esa oposición por parte de mis padres y el haber luchado tanto y que luego la vida me lo haya recompensado tantísimo es quizás lo que quiero transmitir a los más jóvenes, ¿no?, el pelea, el sigue tu camino, si es del tecnología mejor, porque es lo que a mí más me gusta, pero bueno, si no lo es, pues también. Y como la tecnología me ha dado tantísimo, pues es lo que quizás quiero compartir con los más pequeños. Sí, al final todo es digital, ¿no?, y ya deja de ser un área, sino que es transversal a todo y esa labor es fundamental para el futuro, claro. Bueno, pues muy interesante, yo creo, vuestras trayectorias y representativas también de qué ha pasado en el sector en estos años y cómo ha evolucionado, cómo se ha impactado también en vuestras decisiones, en ir a un sitio, ir a un otro y cómo. Y luego teníamos dos preguntas que eran un poco sobre vuestro proyecto actual, por qué se emociona lo que hacéis, creo que todas tenemos el privilegio de poder dedicarnos a lo que realmente nos apasiona y nos gusta, que no creo que todo el mundo lo pueda decir, así que... Y la voy a juntar con la siguiente que es un poco cómo veis el futuro, ¿no? O sea, cómo ha cambiado todo en estos años, pues incluso con seis, siete años en el banco, ya que tampoco es mucho, pero ya has visto cambios muy importantes, cómo ha cambiado vuestro trabajo desde que empezasteis y cómo visualizáis un poco ese futuro a cinco, diez años o qué mensaje queréis darnos a los que al final también construimos este sector que os gustaría, cómo os gustaría también que fuera, ¿no? Este mundo en diez años así un poco abierto y yo creo que luego a lo mejor tendremos tiempo para preguntas. ¿Puedo empezar? Vamos a seguir el orden. Mónica, por favor. Bueno, son muchas preguntas en una, pero voy defendiendo un poco yo el proyecto que me tiene de personada es el que os contaba antes. Como os decía, yo siempre de pequeña quería ser, bueno, me gustan las matemáticas, quería ser profesora y bueno, pues la vida te va llevando por otros caminos y bueno, pues ahora estoy en esta parte, ¿no? Creo que mi contribución y siempre me gustó, como decías, un poco, contribuir a cambiar el mundo y en mi caso cambiar el mundo era a través de la tecnología y ahora, bueno, pues a través de la educación. Creo que las siguientes generaciones o no ni siquiera ya mis hijos sino los que están todavía en el colegio, sí es verdad que han nacido en la tecnología pero también tienen que entender otras capacidades, es decir, no se trata solo de aprender que la tecnología que hay detrás de un chatbot o de un asistente virtual sino que se trata también de entender hasta dónde nos pueden llevar esos retos de la inteligencia artificial que no siempre la tecnología nos lleva hacia un buen camino, hay que seguir educando en el pensamiento crítico, hay que volver a la filosofía en los colegios, quiero decir, esa mezcla y eso es un poco en inmune combinan esas dos partes, también es una startup lo cual yo he estado en una gran compañía durante muchos años y ahora me apetecía probar esa parte, también sigo dando clases en otros sitios, hago asesoro a empresas en tecnología después de tantos años pues algo supongo que les aporto, esa sería una parte, eso es lo que me apasiona de lo que hago ahora, en mí, los que me conocen en IBM yo siempre decía que a mí me han ayudado siempre tres cosas en mi carrera y además es fácil de recordar porque todas empiezan por P y encima me vale para inglés también, eso ya tiene mérito. Para charlas tiene divino. Entonces, lo primero y son en este orden son las personas durante todos los años en IBM al final yo creo que las personas somos las que marcamos la diferencia, da igual el género, da igual digamos la época del momento en el que estés, sino que las cosas que han ido pasando o que he ido consiguiendo o que me han ido afectando siempre recuerdo a personas concretas a mi alrededor. Siempre recuerdo a gente que me ha ayudado, siempre recuerdo a gente que me ha mentorizado, siempre recuerdo a equipos buenísimos que me han ayudado a conseguir retos, esa es una. La siguiente que recuerdo, o sea, la siguiente que me ha venido muy bien en mi carrera es la persistencia. Muchos me llaman cabezota pero, bueno, también sí, parece que la cabezota es la mala cualidad de persistencia pero es intentar insistir si realmente crees que algo tiene que cambiar. Tienes que seguir insistiendo. También es verdad que hay veces que hay que dejar batallas perdidas y eso a veces también cuesta un poco de trabajo. Y elegir las batallas. Y elegir las batallas, ¿no? Y esa persistencia dedicarla a otra cosa porque también cuesta mucho tiempo. Y luego, por último, y muy importante, es la pasión. La pasión por lo que haces. Tienes que transmitir pasión a tus equipos, pasión al cliente, pasión, tienes que tener pasión por lo que haces y porque, digamos que es contagiosa. Y entonces, eso siempre me ha valido en mi carrera, en las cosas que he hecho en la vida y, bueno, pues yo creo que es fácil. Como decías, lo que me apasiona ahora es que sigo pudiendo gente nueva. Mantengo también mucha gente de eso han muchos años. La pasión por lo que hago ahora con Immune y el tema, pues, como decíamos antes, de la persistencia. Al final, hay que intentar las cosas muchas veces, pero hay que elegir bien qué cosas intentas. ¿Y cómo veo el futuro? Pues, a ver, yo entré en IBM en una compañía de hardware, he dejado IBM en una compañía de servicios y entre medias ha habido una transformación de la cual he sido parte y de la cual he aprendido muchas cosas porque empezamos, pues prácticamente yo empecé creando una organización de software o siendo parte de una organización de software donde éramos cuatro en España y pasamos a ser 300 años más tarde y con lo cual muchas adquisiciones, mucha gente de otras compañías que te enriquece mucho, muchas culturas distintas, también, bueno, pues, desarrollos nuevos nuestros que también hacían organizaciones, o sea, una mezcla importante, pero, a ver, IBM lleva más de 107 años en el mercado y te tienes que reinventar para eso y entonces el reinventarte yo creo que tiene que ser una constante por eso lo digo al futuro, o sea, ya no me lo aplico a mí solamente que estoy en ese proceso estupendo de reinvención que te tienes que reinventar tantas veces pero como bueno, ya tenía práctica con IBM pues yo creo que te cuesta un poco menos el reinventarte. Yo creo que las futuras generaciones, mis hijos o los que están ahora en el colegio, los míos ya son, ya están casi en la universidad, tienen que ser capaces de convivir con el cambio, con el cambio continuo, con las herramientas de tecnología continua pero no nos tenemos que olvidar de que tenemos que tener ese pensamiento crítico porque yo soy una apasionada de la tecnología como habéis escuchado pero bueno, en el mundo instantáneo de la tecnología cuidado con esos 128 caracteres, leamos un poquito más detrás de esos 128 caracteres, al final tú sigues un determinado número de personas, sigues en determinadas publicaciones y al final no es eso lo que está pasando sino que es lo que tú estás siguiendo. Entonces, ese pensamiento o esas capacidades no tanto hard o tanto tecnológicas como soft, hay que seguir desarrollándolas en el mundo de los asistentes virtuales o los asistentes de voz, los lingüistas. Cristina nos lo dice siempre y quiero decir que al final son capacidades, necesitamos un perfil en las futuras generaciones que se llame Humanics, pues de humanidades, de tecnología y de ese usuario al final. Nosotros nos hemos vuelto clientes digitales de un día para otro pero las empresas no se han transformado todavía digitalmente. Nosotros todos tenemos un móvil, todos pretendemos que funcione como nos funciona en el móvil y bueno, pues... Pero el reto de las organizaciones es mucho mayor. Y luego la cultura. Es muy importante ser capaz de transmitir esa cultura, yo lo he vivido en IBM y lo vives ahora, de transmitir esa cultura en la que continuamente estés aprendiendo. Sí, es parte de lo que yo me dedico a la gestión del cambio y es uno de los retos yo creo más apasionantes que hay ahora mismo o bueno, a mí me lo parece, ¿no? Precisamente desde mi punto de vista y como bien comentaba Mónica, una de las cosas que yo he observado en esta trayectoria profesional que he tenido en BVA ha sido ese cambio cultural que ha sido clave para conseguir avanzar donde estamos porque si realmente no nos creemos la importancia de la información de los nuevos perfiles tecnológicos y de incorporar toda esa tecnología que está a disposición hoy día gracias a los avances tecnológicos de todos nosotros si no somos capaces de incorporar ese pensamiento crítico esa necesidad de explotar esta información para mejorarnos nuestra actividad la actividad de la empresa el análisis que realizamos con ello no hay nada si ese cambio no viene desde arriba desde la dirección un cambio cultural que implique el reciclaje de perfiles que veamos la problemática desde otra óptica pues no vamos a conseguir que eso realmente madure y se materialice como cabría esperar por eso para mí también el cambio cultural es clave una pieza súper importante para conseguir avanzar en esta parte y en este mundo digital de hecho en BVA es muy interesante la parte de Jail que habéis introducido de manera transversal y bueno cómo está conectada al final que ha sido la aproximación a la transformación digital que ha hecho un volván efectivamente dentro de toda nuestra transformación digital como bien menciona el pilar allá él ha sido clave pues para ayudar a organizarnos a entendernos a formar esos equipos multidisciplinares e híbridos que tan importantes son porque como también comentábamos no solamente se necesita ese perfil tecnológico y el perfil de negocio necesita distintos perfiles que es muy difícil recopilar en una persona o en un equipo con la misma disciplina o con la misma formación por eso cuando se habla de científico de datos hablamos siempre de esta figura del unicornio ¿no? o ente que no podemos o sea que nadie recoge todas esas capacidades porque realmente es muy difícil recogerlo al final lo tenemos que tomar como que esta figura es un conjunto de personas un equipo que con su distinta aproximación su distinto perfil va a hacer que podamos atajar un problema o llegar a una solución exitosa valiéndonos precisamente de esas distintas aproximaciones que nos da el nuevo mundo digital y la formación en distintos campos que sin duda se complementa para formar el match perfecto que nos ayuda a avanzar respecto a lo que comentabas Sara de qué proyecto me apasiona pues la verdad que ahora mismo estamos en un momento donde en BVA con toda esta transformación tenemos un montón de proyectos apasionantes que me encantaría compartir pero desde el servicio de estudio y por citar así como dos grandes pilares trabajamos tanto con información transaccional información que tenemos por ser una entidad bancaria totalmente anonimizada y agregada donde hemos conseguido replicar estadísticas oficiales crear indicadores que repliquen estadísticas oficiales con la ventaja de tener información en tiempo real mucho más granular a nivel geográfico por sector de actividad con mucha más dimensionalidad que nos permite pues tener un mayor conocimiento para entender cómo evoluciona la sociedad cómo un determinado evento se puede transmitir a otro sector que en un principio no teníamos identificado y por tanto conocer con mayor detalle dónde estamos y hacia dónde vamos luego por otro lado pues también estamos explotando mucha información open source basada en texto utilizando procesamiento de lenguaje natural y análisis de sentimiento que sin duda también nos ha dado una amplia perspectiva para conocer precisamente con información de medios de comunicación y redes sociales cómo evoluciona la sociedad cómo cambia y cómo tenemos que atenernos a distintos tipos de eventos que van surgiendo y en ese sentido pues nada destacar que precisamente esa combinación de tecnología y conocer realmente la entraña del banco de qué preocupa del mundo académico del análisis económico no ha permitido poder contestar preguntas que en un principio siempre hemos tenido porque ese perfil crítico viene de lejos no es algo nuevo pero que no teníamos la posibilidad de contestarlas con tal nivel de precisión o tener respuestas tan rápidas como tenemos hoy día y respecto a la última pregunta estoy intentando recoger todas las preguntas que han lanzado al principio pero si no me dejo nada yo creo que la última era respecto a esta perspectiva de futuro aquí destacar que bueno nos encontramos ante una nueva transformación como fue la revolución industrial otra revolución nueva que implica generar nuevos tipos de empleo y otro tipo de empleo a lo mejor más repetitivo que se va sustituyendo o sea yo veo el futuro pues como en toda revolución industrial no sabría decirte cómo vamos a acabar lo que sí tengo claro es que es una oportunidad para todos para adaptarnos a un nuevo mundo para seguir creciendo y que este nuevo empleo que estamos viendo que se está generando porque tenemos figuras de Chief Data Officer Chief Technology Officer Data Protection Officer que antes ni nos imaginábamos que existía esta nueva generación de empleo nos va a poner al alcance de todo otra serie de oportunidades que previamente no teníamos así que es la obra de compasión como comentaba precisamente Mónica y con persistencia de lograr nuevos retos que nos van a llegar sin duda Muchas gracias Tomasa me parece muy interesante esa línea no sé si habéis visto el vídeo que tiene Fundación Cotec sobre el futuro del empleo que estuvo aquí en El Inverdible hace poco pues está hablando de esa reflexión sobre la automatización del trabajo y al final que también está en nuestra mano bueno este futuro y no me rollo más roya perdona La verdad es que totalmente de acuerdo con mis compañeras Mónica y Tomasa respecto al tema del pensamiento crítico y el cambio además los cambios son tan rápidos que nos cuesta mucho como sociedad asimilarlos y hace 5 o 6 años era muy complicado cuando estaba trabajando en Microsoft con el tema de la hora del código convencer a los padres de que los niños tuvieran que aprender programación porque la programación en ese momento sonaba muy de ingeniería más para adultos y era muy costoso convencer a un padre de que apuntase que su hijo tenía que aprender programación 5 años después que la verdad es que no es nada en tiempo ahora todo el mundo sí comprende esa necesidad casi urgente de una buena formación a los más pequeños tanto en el uso en la seguridad en la privacidad en los datos me escandaliza bastante que niños de 9 o 10 años tengan su propio Instagram o su canal de YouTube y suban sus cosas no solo en la parte digamos de usos de consumo sino también aprovechar todas las ventajas que trae la tecnología para crear y para labrarse para formarse y labrarse un futuro hablando del empleo del futuro hay muchísimas estadísticas y estudios que demuestran y dicen que de aquí a 5 o 10 años que tampoco es nada muchísimos empleos se van a reinventar y se van a crear muchos nuevos que ahora mismo no existen entonces claro ¿cómo vamos a formar a los niños actualmente que están en los colegios y en cuanto salgan de ellos trabajarán en cosas que ahora mismo no existen o hacemos una máquina del tiempo y nos transportamos al futuro o cómo podemos hacerlo entonces yo lo que veo de cara al futuro en el tema de la educación es un poco lo que ya se está viendo con robótica educativa y es que no hay que formar a los niños en tecnologías o habilidades concretas sino más bien en pensamiento crítico habilidades transversales como puede ser la creatividad el trabajo en equipo la comunicación y bueno todo eso ahora mismo ya se está viendo y se está comprobando la efectividad que trae la robótica educativa porque los niños hoy en día tienen una ventana de atención muchísimo menor que la que tienen los adultos o sea yo creo que los niños te prestan atención un minuto o cuatro que es el máximo que uno pretende ver un vídeo en Youtube por ejemplo entonces claro si las clases no antiguamente o sea quiero decir las clases tradicionalmente son de una hora es el profesor en la tril explicando y demás los niños no te prestan atención y no aprenden entonces a través de una educación más práctica más manipulativa más de que ellos imaginen y construyan y con sus propias manos inventen y creen cosas se está demostrando que los niños de hoy en día realmente pues mejoran muchas habilidades diferentes y bueno no todos se acaban enganchando cada niño es diferente no todos acaban enganchándose y queriendo estudiar una ingeniería pero si de duda que a todos los niños sí que empiezan a comprender el valor se les abre una ventana de posibilidades con la tecnología y así es como concibo el futuro de la educación mucho más transversal mucho más práctica manipulativa mucho menos asignaturas tradicionales sino digamos verlo todo en conjunto estoy muy de acuerdo con Mónica en traer la filosofía de nuevo a los colegios porque hoy en día es fundamental el saber pensar sí toda la parte un poco que conecta con lo que hace Moon que es trabajar al final por proyectos al final lo que te permite estas herramientas de robótica educativa o tal y como se está implementando en aula es al final trabajar por proyectos que también está vinculado con ella y además yo creo que hay que volver a pensar un poco cómo aprendíamos cuando éramos pequeños o sea en base a retos haciendo no aprendes solamente bueno pues ahora puedes aprender casi te metes en tu casa te pones a un canal de internet y puedes aprender muchas cosas pero no se trata solo de eso se trata de uno realmente aprende cuando se pone a hacer algo y ahí es donde queda y es lo que dices hay que enseñar yo me encantaría que todos los niños hicieran tecnología pero al final cada uno tendrá pero no nos podemos olvidar yo cuando empecé hace 25 años o incluso más en el colegio pues no existía prácticamente nada de tecnología ahora los niños las nuevas generaciones hagan lo que hagan estudien lo que estudien la tecnología va a estar en su día a día yo recuerdo cuando acabé ingeniería y empecé a trabajar la gente me decía no los ingenieros necesitáis un máster un MBA y tal bueno pues al final tuve la suerte lo hice pero porque habláis muy raro pues un poco lo mismo o sea yo creo que estamos en una época en la que no no es que yo soy economista no no es que yo soy abogado a mí la tecnología no de eso nada o sea la tecnología está en el día a día y nos va a ayudar a muchas cosas las máquinas hacen muchas cosas mejor que nosotros y bueno pues conviviremos con ellas tendremos una con lo que llamamos o a mí lo que me gusta llamar la inteligencia aumentada ¿qué ocurre? que al final bueno pues la tecnología va a seguir avanzando y bueno podemos tener retos de qué hay detrás de un algoritmo de inteligencia artificial si hay sesgos si tenemos esos algoritmos de inteligencia artificial se utilizan para qué etcétera pero esos retos siempre los hemos tenido lo que tenemos que hacer ahora es ese pensamiento crítico enseñar a las generaciones que van a vivir con la tecnología y que nos tiene que ayudar a esa parte si leía el otro día un estudio del 2018 que hicieron es un índice de automatización de los países que lo ha hecho ABB con el Economist y lo que decía hablaba de muchas claves que mirar para si un país está automatizado y pues si soy innovador como fomento la innovación pero una de las áreas muy importantes era cómo educo a mi población cómo hago ese aprendizaje continuo que aprendan a trabajar en equipo que aprendan a trabajar por proyecto y desgraciadamente los 25 primeros países no estamos o sea que queda muchísimo por hacer bueno afortunadamente así tenemos muchas cosas que cambiar sí así que la labor de roya y también la de inmune pues es fundamental para que luego compañías como las nuestras pues tenga a gente preparada para trabajar así que al final es como estamos ahora mismo y ya estamos en tiempo vamos a dejar espacio para preguntas bueno muchas gracias por las aportaciones yo creo que que ha sido muy interesante por lo menos yo lo he disfrutado si no luego me dais feedback como lo del orden y y nada tenéis alguna pregunta que queréis si hay preguntas que bien no veo nada o sea veo la primera fila muchas gracias por vuestra exposición que me ha encantado y tengo una pregunta para roya el evento que hablas de los chicos que han aprendido a codificar se llama Tecnovation bueno en el que yo estuve trabajando se llamaba la hora del código hoy en día hay muchísimas iniciativas y la verdad es que participo personalmente muchas de ellas una de ellas es la que mencionas Tecnovation para los que no lo conozcáis Tecnovation es también viene de Estados Unidos y consiste está más enfocado a las niñas consiste es un concurso internacional en el que niñas tanto de primaria como de secundaria tienen que crear una aplicación móvil para resolver un problema del mundo sea ese cambio climático sea ese social etc y la verdad es que en España lleva cuatro años nosotros pudimos colaborar a partir del segundo que eran unas 100 participantes en Madrid y este año el cuarto año en España ha habido una partidación de miles o sea de dos mil tres mil por toda España dos mil tres mil niñas programando y en concreto la final de Madrid que fueron como unas ochocientas novecientas niñas pues ha sido el mayor Tecnovation de este año del mundo del mayor número de participantes de concursantes para los que digan que luego España no es pionero o o no tenemos cosas chulas que contarle al mundo pues fíjate en un concurso de programación nosotros somos aquí la final de Madrid la de mayor participación en niñas hay muchísimas ahora mismo iniciativas de niños programadores y yo creo que todas las grandes empresas que es algo que me gusta muchísimo IBM HP Microsoft Google incluso empresas tradicionalmente no tan digitales porque incluso el BBVA y Inditex también o sea me sonan muchísimas empresas que hoy en día también tienen una pequeña parcela que le han dedicado al tema de la educación de los niños desde tema de a lo mejor algún campamento para los hijos de los empleados a incluso pues algunos incentivos y formaciones a los niños o sea que yo sí que estoy viendo que todas las empresas se están sumando al carro y me parece muy positivo Sí nosotros desde Eberis patrocinamos Tecnovation a nivel nacional de hecho y justo bueno a lo que se refería Roja es The Hour of Code la obra del código que es una iniciativa global súper interesante fueron pioneros porque yo creo que empezaron en 2003 o 2014 cuando había más bien poco de estos temas He sido este año por primera vez juez en Tecnovation y me ha asombrado sobre todo los retos que eligen las alumnas porque ellas eligen en su entorno un problema social y lo resuelven con una app y ves grupos de niñas juniors de 11, 12 años haciendo una presentación ante el público realmente asombroso Enhorabuena por todo vuestro trabajo y que sigáis en esta brecha Gracias Sí que es verdad que a mí me gusta mucho participar de jurado y lo recomiendo a todo el mundo en estos concursos porque tocas las sensibilidades de los niños y los jóvenes y este año todos los concursos que he participado de jurado los proyectos eran cómo utilizar la tecnología para temas de sostenibilidad o de seguridad cuando es más desde el sur desde el mundo de América y ves lo que les preocupa y es súper interesante la visión que tiene la tecnología y cómo quieren aplicar Bueno, no sé si hay más preguntas que nos vamos por las ramas y por nuestras pasiones ¿no? Bueno, pues Perdón Perdón, ahora ya Conectando el tema de los concursos porque hay tantos hay uno que no es tan conocido lo lleva aquí la misma organización que lleva Technovation que es la asociación de Power to Code hay otro concurso paralelo que se llama que es sobre Machine Learning creo que se llama Machine no me acuerdo de mi nombre pero vamos si te me solaba Curious Machine Eso, Curious Machine Exactamente Yo no me solaba que ese es más a nivel de familias y de niños mucho más pequeños de niños de 5 o 6 años así que todos los padres madres que tengáis niños pequeños pues también apuntaros a ese concurso porque también es muy chulo no es tan conocido como Technovation que ha tenido mucho boom pero el de Curious Machine también está está muy chulo que niños de 5 o 6 años aprendan sobre inteligencia artificial y en conjunto la familia crea un proyecto que es algo muy muy chulo Está empezando en Madrid creo que este año ha sido la primera la primera edición y está súper interesante también No sé si hay más preguntas o comentarios si no estaremos por aquí Nadie levanta la mano Bueno pues muchas gracias yo creo que me quedo vamos a añadir a las tres P's de Mónica una cuarta P que es pensamiento crítico que ha salido de manera constante en estas conversaciones y nada estamos por aquí para cualquier comentario o cuestión que queráis hacer y un aplauso por favor Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!